Oh, Blubones, te cantamos con honor, porque juegas con coraje y demuestras tu valor. Oh, Blubones, este himno que entonamos nos sale del corazón y queremos otro triunfo para toda tu afición. Vamos, vamos, con coraje a jugar, hay que buscar otro triunfo y hasta la final llegar. Oh, Blubones, te cantamos con honor, porque juegas con coraje y demuestras tu valor. Oh, Blubones, este himno que entonamos nos sale del corazón y queremos otro triunfo para toda tu afición. Vamos, vamos, y juguemos al fútbol, queremos que aquella magia, que la estremezca el balón. Queremos que aquella magia, se estremezca con el gol. Todos juntos, vamos todos a cantar, que las islas de emblubones, otro triunfo han de sacar. Aunque pierdan, nuestro apoyo lo tendrán, pero hay que seguir luchando hasta el triunfo conquistar. Vamos, vamos, con coraje a jugar, hay que buscar otro triunfo y hasta la final llegar. Hay que buscar otro triunfo y hasta la final llegar. Chiquitibumba, la bimbomba, chiquitibumba, la bimbomba, blubones, blubones, ra, ra, ra.